Yo, ¿qué pasa? Soy D'Akiri y estamos domingo, domingo, de verdad, sí Una partidica fresca en dúos que lo pusieron hace un par de días en Modern Warfare Warzone Ya sabéis, Battle Royale de Call of Duty Y pues nada, estaba jugando aquí con mi amigo Shoki Que, bueno, llevamos muchos años jugando juntos, nos complementamos bastante bien Jugamos parecido, así que, así que disfrutad de las dos partidas La primera a Shoki se la escucha perfectamente La segunda a Shoki es un poquito más ASMR Porque, bueno, por las noches Shoki no puede hablar muy alto Ya que, pues, no vive solo, así que, pues, lo dicho Déjate un buen like si te gusta y, pues, nos vemos mañana con más Destiny Sí, hoy iba a poner directo mi canal de Twitch y hacer el sorteo Amen semanal Pero está lloviendo y hay relámpagos, así que mejor no hago el directo Vaya que se vaya la luz y se cuelgue ahí el directo en mitad de todo Pues, nada, volvemos mañana, sí o sí Tanto con vídeos con Destiny a tope en el canal de aquí en YouTube Como luego en directo Amen, saludando a los guardianes Y también pasamos a mañana el sorteo semanal de Twitch ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muchas gracias! ¡Derecha! Arriba en la casa y arriba en el búsqueda Vale, aquí, al búsqueda ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vale Vale, este sí que eran golebas, entonces, sí que eran golebas Me han disparado aquí en la casa, creo No, 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 búnker, búnker, me ha disparado a mí Vale, vale, he pillado esto Está por aquí, mira, ahí está Roto Pero se ha bajado, se ha bajado Vamos a por placas Espera, hay que sube esta montañita, dame un tiempo Derecha uno A tu izquierda Ojo, me entra a tu izquierda Y otro a tu derecha Es uno arriba, está apuntando Arriba, arriba Está un tiro, vale, bueno Tengo, muerto Vale, buena ¿Eso flash? Era mía Bueno, es tú Lo veo, delante tuya No le disparo de momento Yo tampoco Cuando me mire lo disparo Tienes esto Tengo gas Remata Muerto ese Falta, falta, bueno ¿Era su compañero? Seguro que era su compañero Bueno Este ha rematado, ¿no? Tú lo has rematado Sí, pero igual era un tío solo Este y el otro ¿Y el que tú has matado? No, ha batido ¿What? ¿Tiene auto-race? No, lo he rematado instantáneo Aquí no estamos mal, ¿eh? Vamos para adelante Aquí tenemos un tío de la tienda He disparado Casa de arriba Bate uno Me ha dado el sniper Le he dado ya Ahora tiene gusto Sí, ya ni me ha dado el sniper Bien Voy a moverme a saco Están mirando en el mismo sitio, ¿eh? Sí Están tomando ¿Te marcas? Ahí, ya No, 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 no Hola Otro abajo, ¿eh? Otro sniper abajo, ¿eh? Voy a traer la puerta Cuidado He dado Y es que no lleva el sniper Pero había un sniper abajo del todo He pegado otra Esperad yo un poquito al sniper Muévete, muévete Estoy quitándoles un montón de placas Vale Y la harina en frente Necesito recono en mi posición UAV entrando en el A.O. Vamos a pillar en la casa si quieres Ok Vale, mate la casa, ¿eh? ¡Hadlo de este lado! ¡Scríbete! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Atrás! Lo sé, lo sé ¡Volta! Me vengo conmigo He pegado bastante Siguiente disparando No me dan Eh, han tirado un C4 ahí ¡Han puseado! ¿Será que hago? Han puseado, han puseado ¿Roto también? Están rotos Para aquí hay uno En esta casa Arriba Arriba de la casa, ¿eh? Vale Arriba del todo o segunda planta Derribado Eso están sin placas, seguro ¿Tú cómo vas de placa? ¡Lo han matado! ¡No! La Claymore, tío Lo han matado, creo Uy, ¿qué van a venir los otros? Bueno, no era Claymoreo, Betty Se ha muerto La explosión, imagino ¿Tiene placas? No, no tengo nada Vale, vale Tengo cinco Tengo cinco Pero esta zona ya no es para Si no hay para aquí Vale, los de la casa han tenido que saltar Mira, vale Veo a uno En la casa de enfrente En la escalera, arriba Lo he visto Arriba Ha batido Ahí se entra el otro A por él Ahí va Ah, es el Alex Está ririendo El otro Ahí Está tumbado, no le puedo dar Podemos movernos ¿Podemos movernos? Ha salido el Alex Hacia la derecha Ha salido el Alex Está afuera El otro, el combi Fuera Sí, se van para la derecha Vale, vamos a rotar por el equipo de derecha A nosotros Cuidado por aquí, hay que limpiar esto Esos son los que tú Vale, están enfrente Están pegándoles ahora Tienen que moverse ellos Miró el monte Ahí, bueno Ahí Disparado por el armatojo Visto, algo Ahí Ahí, en el frente Ahí, en el frente Espera Echa, echa Echa Cerca, muy cerca Granada Ah, tiene una atrás Roto Ese era Anihilado Se había otro al lado Era otro equipo Ah, viene hacia nosotros la zona Ahí Roto Muerto Ah, ya No, no Buenísimo Hostia, hemos tenido suerte con la zona Sí Este era el compañero del Alex Menos mal que he mirado la espalda Nos venía a franquear el cabrón No ha sido la mejor que hemos jugado Pero bueno, está bien Nosotros era el mejor Sí Sí Vamos a jugar Sí Vamos a jugar Hay una tarjeta y todo. Pues algo que hay. Hay una tarjeta. Hay una tarjeta. Hay una tarjeta y todo. Hay una tarjeta y todo. Hay otra tarjeta. 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 tenemos la altura a ver, ese estaba disparando pero a lo mejor estaría en mitad a mitad, no justamente aquí aquí no está, aquí arriba, aquí eh oh, ahí adentro tío, no jodas ¿un sniper? sí ¿dónde? desde abajo, no sé, desde abajo a ver, pero ya está afuera ah mira, ahí ahí mira gas atlosing, get to the new safe zone gas atlosing, get to the new safe zone gas atlosing no hay una no hay una ¡alte! 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 Se va a levantar ¿Está roto, está roto? No jodas No me mata ¿Eh? Está un tío, mátalo Ahí atrás Ya estuve, ya estuve No jodas Guau Nos hemos estuneado a la bestia El AEM y yo a él Estaba un tío Ya, pero yo no tenía placa, seguro De forma, de forma De forma, de forma, de forma De forma, de forma La última baja anterior Esa Ha fallado Se ha puesto el tío en la cara Se ha fallado ¿Esto será lo que te han matado? Sí Puede ser Un poco estoy en el medio Han tenido un fuerte Porque se ha muerto de la señora Y aún no digo que no Al de blanco, al último No 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 No